Hola, mi nombre es Wilmer Hugo Mamani, de Pachamama Radio. Hola, mi nombre es Ricardo Dávila, de Radio La Voz de la Selva. Hola amigo, mi nombre es Lino Curitima Caritimari, de la Radio Señal Lagunas, 90.7. Hola, mi nombre es Elsa Maramacaba, de Radio La Ramani, del programa Hablemos de Muchos Derechos. Mi nombre es Yuri William Torres Solófono, de Radio Amazónica, satipo a la 92.7 FM. Mi nombre es Marina Roca Llamoja, conductora del programa Iyari, que produce Comiset. Mi nombre es Alejandrina Gina de la Cruz Ricalde, soy de Radio Milenio 104.9 FM. Somos aliados de Ojo Público para la iniciativa Chequeos en Lenguas, desde Puno, desde la ciudad de Satipo, Junín, la provincia de Espinach, Iquiatzuica, Villa, Rajuna, Ritama, Mitzazuica, Rajuna, Tuacatún, Ritama, Alto Amazonas, Tuantuyuca, Loreto. Desde la ciudad de Ayacucho, y desde Abancay, en Apurima. Desde el Cusco, ayudamos a combatir las versiones falsas sobre la pandemia y otros temas en nuestra lengua originaria, el Quechua Collao, el Aymara, y el Quechua Chanca, a Xanenga. Difundimos información de calidad para nuestras comunidades andinas, con información veraz y de calidad a nuestros pueblos originales. Ojo público, a gaxi, en Torrey César, que ojo, cheipi, gancu, yakamayokunas, wanda, uskinku, tajwerinco. Periodistas de investigación. Paikuna, uskinku, tajwerinco, chanin, tachurimamu, xanku, autoridad ninchis, kuna, kamachikukuna, kuiperus yonchispi, kuiperus yonchispi, kuiperus yonchispi, kuiperus yonchispi, kuiperus yonchispi, y kuiperus yonchispi, 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 k ¡Seguimos verificando!